KRH Consulting, Telecomunicaciones, ITI, la tecnología al alcance de tus manos. Hola, muy buen día. Soy Israel Cabrillo, ingeniero de Telecomunicaciones de KRH Consulting. El propósito de este video es poder documentar una demostración en vivo con un cliente de giro energético en la Ciudad de México. Esta demostración en vivo de lo que viene siendo nuestra película de privacidad 99% transparente, tiene su propio pegamento adherible a cualquier tipo de cristal. Se implementó en dos salas, una es una sala de junta y la otra es una sala de dirección general. Una prueba magnífica. Espero les guste este video. Cualquier cosa estamos a sus órdenes. Si gustan una demostración en vivo, con todo gusto, nos pueden visitar en nuestra página de internet www.krhconsulting.com.mx o en su defecto, ventas arroba krhconsulting.com.mx. Disfruten el video y les mandamos un gran saludo. Hola, buenas tardes. Les vamos a presentar un caso de éxito que tuvimos con CFE Energía montando nuestra película. Esta película está colocada en los tres vidrios e incluso en la puerta, donde puedes obtener tu privacidad a manera de un control remoto o un switch. Esta película, al obtener tu privacidad, también puedes hacer anotaciones sobre ella. Y no correr ni un riesgo de que se maltrate la película. Gracias. A ver la otra. A ver la otra. Es que está aquí con el mundo. Ok.